¿Qué tal? Bienvenidos a Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy Nelvan Cona Paraíso y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos en pleno verano, ya termina julio y llega agosto y se acabaron las vacaciones. Ana Luz Batista está conmigo en este programa. Es un placer estar contigo, Nelvan, en este programa tan hermoso, ya que estamos disfrutando del verano. Es corto el verano y por eso hay que disfrutarlo. Oye, ¿a dónde te has ido a pasear? ¿Dónde he ido a pasear? He paseado tanto con mi nieto. Bueno, he pasado un verano feliz con mis cinco nietos. Pero lo que más me gustó fue, fuimos al zoológico, fuimos al acuario aquí en Cánden. Ay, precioso, precioso. He mandado tanto, de verdad que sí que he disfrutado el verano. ¿Y tú, Nelvan, lo has disfrutado? Pues sí, con Harry, he estado trabajando, ahorita estoy trabajando mucho en el área de Ketmey, por las pescaderías que hay ahí. Y pues me ha encantado, he conocido más lugares de K-Mesp, he estado comiendo comida muy fresca, muy rica. Ay, marisco tan frío. Y ya no me sacas ahora de ahí, he estado visitando Hualgo, Marmora, Avalon, Ocean City, Río Grande, porque nosotros tenemos, tengo que hacer trabajo ahí, pero la he disfrutado. De verdad que me ha gustado este verano. O sea que ha disfrutado bastante tu trabajo en este verano. Sí, sí, siempre me gusta mi trabajo, pero ahora he tenido que poner más enfoque en esas áreas y la verdad que me ha gustado, antes era un viaje muy largo, muy tedioso, porque me apuraba a regresar a comer según yo a mi casa, ¿ves? Pero ahora dije, no, 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 después de trabajar vamos a echarnos alguna comidita y un pescado muy fresco. Muy fresco, todo el marisco que ven. Oye, pero que tú eres muy interesante porque disfrutaste con cinco nietos de diferentes edades, o sea que tienes la oportunidad de hablar sobre tus experiencias de acuerdo a sus edades, ¿cuál es la que más te gusta? Uy, es que tienen edad, ya tú sabes, 10 años, 6, 5, 4 y 1 año. O sea que estoy ligada entre todos, pero lo que más ha disfrutado ha sido con Brooklyn, con la de cuatro años y con uno que tiene tres años, con Sebastián. Son los que más han disfrutado porque que donde quiera que tú lo llevas es un mundo nuevo para ellos. Entonces donde quiera que tú lo llevas, ya sea la piscina, ya sea la playa, ya sea el acuario, donde quiera que tú lo llevas, pues un mundo nuevo para ellos. Y es tan hermoso, ahora que yo entiendo que muchas madres dicen, mucha abuela dicen que los nietos se quieren más que los hijos, no es que se quieran más que los hijos, es que uno los disfruta más que los hijos. Ya, porque no hay esa angustia que tienes de que será o no será hasta para cambiar un pañal, no sabes. En cambio con el nieto ya sabes que no va a pasar nada malo, ¿verdad? Excepto que tú tienes que estar con el ojo encimita del niño. Oye, pero se acerca el regreso a clases. En menos de cuatro semanas ya estaremos listos para regresar a clases. ¿Qué tú opinas de los niños que regresan a la escuela? Nelva, antes los niños regresar a la escuela era un dilema muy grande, porque los niños no estaban acostumbrados a separarse de su padre, a separarse de quienes estaban pendientes a ellos. Pero hoy en día no es tan difícil, ya que los niños desde una edad muy pequeña ya están yendo a la escuela, ya están yendo a que los cuiden por ahí. Yo te voy a ser sincera, los nietos míos yo no tengo problema con ellos, con la escuela. Al contrario, para ellos es una felicidad saber que lo van a llevar a la tienda a comprarles cosas nuevas, a comprarles ropa nueva, a prepararlo, a comprarles su suera, a comprarles su libreta, sus lápices. Ellos están felices, por lo menos lo mío están felices. Lo único que sí yo considero que la madre debería hablarle bastante a sus hijos para que en la escuela vayan a dar calidad, que no vayan a perder tiempo, sino que vayan a eso, aprovechar el tiempo a la escuela. Sí, porque es el tiempo, o sea, se acabaron las vacaciones, ¿no? Entonces, tanto empieza la responsabilidad para los niños chicos, que también empieza la responsabilidad de los padres, de ser parte asidua de sus hijos, no separarse de ellos, ¿sí? Porque tienen que participar ayudándole en sus tareas, cómo va la escuela. Señores, no piensen que porque están trabajando todo el día, no tienen obligación de compartir con sus hijos el hacer las tareas unos minutos. Tienen que preguntar el papá, que casi no quiere hacer mucho caso, ¿verdad? Porque pasó el día muy agotador. Recuerde que usted, papá, es el responsable de que sus hijos se desarrollen bien en la escuela. Porque los maestros nos enseñan, ¿no? Socialmente, pero los padres son los maestros más importantes. Ese es un error que los padres cometen siempre. Los padres siempre tienden a cometer el error de que creen que porque su niño está yendo a la escuela, que ya ellos no tienen que participar en nada de eso. Simplemente tú vas a la escuela a aprender y regresas a la casa. Pero eso no es así. Yo creo que la escuela es parte tanto del padre como del hijo. Pues si un hijo no ve interés en el padre en que su hijo aprenda, pues tampoco se va a interesar en aprender nada. Entonces, es muy importante. Yo creo que eso era en los tiempos de antes, que a uno lo mandaban a la escuela y que el papá no sabía si uno sabía hacer la A o la O. No le importaba eso, pero yo creo que ya hoy en día. Siguen, siguen, siguen. Hay que meter ese sentimiento, esa responsabilidad. Fíjate, vino a mi mente una persona muy querida para mí, la maestra Irma Bravo, Bustos de Bravo. Ella fue mi maestra en quinto y sexto año de primaria. ¡Wow! Ya llovió mucho, ya llovió mucho, ¿ves? Y la verdad que han pasado muchas décadas de que ella fue mi maestra, pero tengo el honor de ser su amiga todavía. Yo la quiero mucho, ella es mi segunda mamá. Ella fue la que me inspiró mucho y luchó mucho conmigo porque yo era tremendita, como hasta ahorita, ¿ves? Pero ella me inculcó mucho y gracias a mi papá y a mi mamá que se preocuparon, ¿no? Para formar, hicieron un equipo con mi maestra Irma y inclusive yo llamo a mamá Irma. Y ella ha sido como que mi, ¿cómo te diré? Mi inspiración para crecer, ¿cómo lo haría ella en este momento? Y es que los maestros son así, son los pilares en la vida de nosotros. Y un agradecimiento a todos los maestros, educadores que se preocupan porque sus alumnos sigan adelante. ¿Verdad? Un buen rol que tienen los maestros en la vida de nuestros hijos. Pero yo quiero decirle, hacerle saber a los padres que tú vas a cosechar lo que tú siembres en tus hijos. Que a veces nosotros los padres pensamos cosechar una buena cosecha con nuestros hijos. Pero si tú no has sembrado nada, pues tú no vas a cosechar nada. Entonces, es el momento no solamente de enviar a los niños a la escuela para tener nosotros un descanso. No, es el momento de empezar a formar a tu hijo. Es un momento de empezar a sembrar para poder cosechar fruto bueno. Eso es muy cierto, Ana Luz, porque ahí comienza nuestra tarea. Ya somos padres, ¿verdad? Pero también tenemos, nadie nos enseña a ser padres. Bueno, ahora ya hay cursos, ¿no? Pero en nuestra época nadie nos enseñó a ser padres. Pero ahorita qué bueno que con tanta tecnología, tanto aprendizaje, los papás puedan disfrutar ese aprendizaje. Porque tú vas aprendiendo a ellos. Yo les digo a muchas mamás, pues tú puedes aprender inglés ahora, porque vas con las clases que va tu hijo. Cuando tú haces la tarea, ya, y muchas veces los hijos, pues nos corrigen la pronunciación, ¿no? No, y lo que a mí me sucede con mi nieto, Nelva, yo he aprendido más a interpretar el inglés con mi nieto que con mis hijos. Porque con mis hijos yo me preocupaba porque ellos hicieran la tarea y por buscar ayuda para ellos, porque yo no sabía nada de inglés. Pero ahora con mi nieto, pues ellos me corrigen, me ayudan, incluso Nelva. Yo tengo un nieto que tiene 10 años, que es el nieto mayor mío. Jaden, tú lo conoces. Ese niño es un amor, es un niño que tuve que sentarme a hablar con él el día pasado, porque le dije, Jaden, el día que tú vengas de la escuela con una B, eso no quiere decir que tú eres un niño malo. Lo que sucede es que tú tienes que entender, porque siempre sus notas han sido A, y él piensa que los que sacan B, C, como que son niños malos. Entonces yo le digo, no, Jaden, eso no es así. Está bien de que tú siempre traigas la A para que yo lo premie, porque a él le encanta que yo lo premie cada vez que trae una A a la casa. Y no es tanto eso, a él le encanta ser el estudiante del mes para que su abuela vaya a las recesiones que le hacen. En estos días el alcalde fue a darles un diploma y a darle medalla y cosas. Y él se siente tan orgulloso de que su abuela participe con él, que su abuela vea todos los logros que él tiene en la escuela. Entonces, con esto lo que le quiero decir a los padres es que hagan felices a sus hijos, que hagan felices a sus nietos, que participen en la educación de ellos, ya que para ellos es tan importante, aunque no nos lo digan, pero para ellos es tan importante ver que tú estás participando en lo que ellos están haciendo, que tú le estás premiando por su buena conducta. Y te voy a decir algo, que no necesitas vaciar la bolsa, gastarte tu dinero ahora que regresan a la escuela en comprar cosas de marca o algo. No, 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 una cosa sencilla, lo que usted pueda a su presupuesto. Obviamente lo mandas limpio, lo mandas bañadito. Cuidado, un cuidado que él se va a acostumbrar a tener. Y no tanto eso, sino también, Elba, es que nosotros creemos que con comprarle juego caro, tenis caro, ese es el premio que le podemos dar, con tú sentarte a comerte ya sea una pizza con tu nieto o con tu hijo, y decir hoy lo que estamos haciendo, porque estamos celebrando que tú sacaste buena nota, como le hago yo a mi nieto. Vamos a ver una película porque tú sacaste buena nota y te merece que tu abuela vaya y se siente contigo un rato en el cine. O sea que son cosas que no cuestan mucho, pero que para ellos sí valen mucho. Claro que sí. Oye, Annaluz, tú ya tienes tiempo de casada, tienes tus hijos, tus nietos. ¿Por qué no nos cuentas qué fórmula tú usas para tener un buen matrimonio? Para tener un buen matrimonio, el diálogo, Nelba. La comunicación. La comunicación es lo más importante, pues en los matrimonios siempre van a haber altas y bajas. Siempre, siempre van a haber altas y bajas. Y dos personas en este mundo, yo no conozco dos personas que piensen iguales en este mundo, o sea, que siempre van a tener diferentes carácteres, diferentes formas de pensar. Pero si tú lo dialogas y eres capaz de decirle a tu pareja lo que a ti te gusta y lo que no te gusta, yo creo que eso es una base, eso es la base fundamental para un matrimonio duradero. Ok. ¿Cuál ha sido tu fórmula? Aparte del diálogo, yo, para hacer una fórmula se necesitan diferentes factores. ¿Tú has tenido momentos de economía? Sí, lo he tenido. ¿Cómo lo has pasado? Sí, lo he tenido. Poniéndonos de acuerdo, sabiendo que si en este mes lo que hay para gastar son 50 dólares, pues tratar de sobrevivir con esos 50 dólares. Y si el próximo mes, pues llegan 100 más, pues entonces tratar de sobrevivir con esos 100. Y no es tanto. Yo creo que hoy en día las personas le dan mucha importancia al dinero. Al dinero se puede, el dinero se necesita, es primordial, es muy importante para vivir. Pero la comunicación, la unión familiar no depende del dinero, Nelva. Yo creo que no depende del dinero. La salud, está saludable, ¿no? Pero, ¿qué opinas cuando la salud? Te lo estoy diciendo porque dice, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Creo que eso es una carga que hay que llevarla a par, Nelva, porque por lo menos en mi familia, cuando uno sufre un dolor de cabeza, casi todos están sufriendo el dolor de cabeza. O sea, yo creo que la unión familiar vale mucho. Tú pasaste por un momento muy triste, apenas, gracias a Dios que todo salió bien. Confiamos en Dios y Dios siempre te va. ¿Cómo fue ese entre tú y Frank? ¿Cómo te puedo decir, Nelva? Fue algo muy difícil, pues fue que a mí prácticamente me declararon con un cáncer terminal. Para la gloria de Dios, el Señor se lo llevó. Pero yo me acuerdo ese día cuando estábamos en el hospital que a mí me declararon ese cáncer. Yo estaba sola con mi esposo y fue tan difícil yo verle la cara a él, cómo él estaba como tan turbado que no encontraba qué hacer. Pero él se desapareció por cinco minutos de la habitación y como a los ocho o nueve minutos ya estaban mis tres hijos ahí acompañándolo. ¿Tú me entiendes? Entonces, es algo que si la familia está unida, sea cual sea la circunstancia que se esté pasando, si hay unión en la familia, pueden sobrellevar el problema, pueden. Porque yo creo que si mis hijos no hubiesen estado ahí con su papá especialmente, porque yo estaba fortalecida, gracias a Dios. En ese momento, yo no sé, me vino de allá arriba seguro la fortaleza, pero en ese momento yo vi el rostro de mi esposo y me di cuenta que si mis hijos no hubiesen estado ahí apoyándolo a él y apoyándome a mí, no te puedo decir que hubiera sido de nosotros. O sea, ya estamos así. Ahora, socialmente, siempre hay un hombre que se te acerca y te habla bonito, siempre hay una mujer que se le resbala a él, infidelidades o algo. No te voy a decir si pasaste o no pasaste, porque cada quien es su vida, ¿verdad? Pero, ¿qué consejo tú das para este problema? El consejo que yo doy para ese problema es no le haga a los demás lo que a ti no te gustaría que hagan contigo. O sea, piensa primero, mujer, tú primero piensa. Si fuera a mí que me estuvieran haciendo esto, ¿cómo yo me sentiría? En mi caso ha funcionado, lo he dialogado con mi esposo. Siempre le he dicho a mi esposo, no me hagas tú a mí lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces, yo creo que si tú te aplicas esas reglas, yo creo que van a poder sobrellevar y llevar un matrimonio. ¿Y no te aburres a veces? Hay tiempo que sí. Sí, Nero, al tiempo que uno a veces se aburrece de la monotomía, siempre lo mismo. Pero cuando lo ves, de seguro te brillan los ojos y ya regresan, ¿no? Claro que sí, porque es que uno tiene que hacer que el amor vuelva a renacer, hacer pequeñas cosas. Pequeñas cosas que a veces a nosotras, especialmente a las mujeres, nos cuestan trabajo tomar la iniciativa. Pero tenemos que hacerla porque es normal que sucedan esos desánimos y esas cosas. Fíjate, yo la otra vez estaba platicando con una señora y me decía, ay, es que yo cuando tengo ganas de decirle le quiero, te quiero, se me salen otras palabras para, y lo ofendo. O sea, que muchas veces ella ha tenido la intención de abrazarlo, decirle, oye, mira, pero al contrario, no saben expresarse. ¿Qué tú puedes decir al respecto? ¿Cómo que no saben expresarse, Neva? Porque se supone que si se enamoraron alguna vez deben de saberse expresar. Y algo bonito tuvo que haber sucedido entre ustedes para llegar al término de casarse o tener una relación. Pues vuelve a revivir ese tiempo. Y recuerda que esta vida es muy corta para vivir la aburrida. Disfruta cada momento, disfruta cada instante que la vida te regala. Sé feliz con lo que tienes. No te pongas a buscar cosas que son imposibles. Busca lo que tú tienes, con eso sé feliz. ¿Cuántos años de boda? ¿De casada? 33 años vamos a cumplir mi esposo y yo de casada. 36 años, una señora muy bonita, ha cumplido sus honores de ser suegra. Oye, y con los yernos, José, que es el primer yerno, ¿cómo lo ves? Te voy a decir algo, Neva. En mi familia no existe eso de la suegra aburrida, de la suegra que le hace la vida imposible a los yernos. Yo no te puedo decir qué clase de suegra soy, pero sí te puedo decir que me llaman mamá. Que mi yerno y mi yerno me llaman mamá. Incluso mi yerno se divorció de mi hijo y sigue visitándome y dándome mi abrazo y pidiéndome su bendición como si yo siguiera siendo su mamá. Yo creo que nosotros las suegras tenemos que dejar que nuestros hijos sean ellos. Que vuelen. Y entender que nuestros hijos son prestados, que no siempre van a estar contigo y que tú nunca vas a encontrar, nunca vas a encontrar el hombre ideal para tu hija y viceversa. La mujer ideal para tu hijo. Simplemente deja que ellos elijan, acéptalos tal como son. Y nada, ¿cómo te digo? Yo me pongo a pensar en mi mamá cuando yo me enamoré de mi esposo. Ella no se metió en esa relación. Entonces, ¿por qué? Ni tampoco se metió la mamá de él. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar dañando la relación de mis hijos? Yo los dejo que sean ellos, que tengan su matrimonio, que tengan su pareja. Y así soy una suegra ideal porque le digo que me llaman mamá. Oye, qué bonito, qué bonito que te has expresado así, digno de un verano del 2014. Y te aconsejo, mi hermano, que sea feliz con lo que tiene, con lo que tiene en tu mano en este momento, con lo que tiene en tu casa, esté feliz con lo que tiene. Eso es verdad. ¿Para qué desear lo que no tiene? Ni se mate. Y sonreír, ¿no? Que sean felices. Lo más importante, enfermedad, economía, todo eso, es que usted sonría. Es que usted esté positivo, con pensamientos positivos, actitudes positivos y todo le va a salir muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Perfil Latino. El programa de la comunidad para la comunidad. Siga disfrutando el verano, mi hermana. Perfil Latino le ofrece las mejores fotografías. Y el video especial que le hablará de esa historia de amor, de ese suceso que se ha quedado en su corazón. Recuerde, somos profesionales. Perfil Latino, estará en su quinceañera, en su boda, en su bautizo, en cualquier evento. Perfil Latino, las mejores fotografías, lo más bonito, ese recuerdo que quedará por siempre. Perfil Latino. Yo soy Rosita Salvatierra. Esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Hola, yo soy María Casario, y yo soy señorita de Puerto Rico 2014. Un plazo fuerte para estas niñas que han hecho un trabajo excelente, están representando nuestra cultura. Gracias a Anel Balcona, de Perfil Latino, a Ramiro de los Titanes, que está aquí con nosotros. Un millón de gracias, representando su bandera mexicana. Un orgullo y un placer. Gracias a Don Alfonso, que está representando la del Perú. Pero muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, estamos comenzando, Henry, estamos listos. Una, dos y tres. Vamos a hablar aquí con Nelma, a ver cómo se siente alzando su bandera mexicana. Hola, pues es un orgullo estar aquí con mis compatriotas mexicanos. Y Maribel, esto es fantástico, porque se borra raza, color, frontera. Este acto que ustedes hacen de Puerto Rico, la parada del festival, es una acción de hermandad. Hermandad latina, podría decir las mías, ¿verdad? Pero les felicito a toda la gente de Puerto Rico, porque son nuestros hermanos, y eso se muestra. Aquí todos somos iguales. Gracias por esa oportunidad de fraternidad. Felicidades. Muchas gracias, y a Ramiro que está por primera vez aquí con nosotros, visando su bandera. Yo no tengo muchas palabras que decirle dar, pero muchas gracias por la invitación. Estoy orgulloso de esto, fíjense, que no lo había hecho ni sabía de esto, pero ahora que me están invitando, gracias a ustedes, a la familia puertorriqueña, a la gente que está con nosotros, gracias. Estoy muy contento, muy orgulloso de venir a hacer esto. Y ojalá haya otra ocasión y pueda hacerlo. Gracias. Mi nombre es Salvador Pinedo, es un orgullo estar aquí en el festival puertorriqueño. Es algo tan lindo que en realidad uno viene de su país y nunca hace esto, levantar la bandera de uno mismo. Es un orgullo muy bonito, casi me da ganas de ser. Bueno, y ahora vamos para la bandera en Oligua. Gracias a todos. Te veo. Te veo. Este es el sacrificio que hay que hacer, porque recuérdese que mucha gente pelearon para que cada país tuviera su bandera y su libertad. Y ellos arriesguaron más que solamente una lluvia. ¿Dónde está en el balcón? ¿No la veo? Este es el sacrificio que hay que hacer. Estás gollonando, estás con días. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido, le sirve de gocer, y dan arrullos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó color, esclamo lleno de admiración. Oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo. Es del mar y el sol. Es la linda tierra que está en la región y la hija, la hija del mar y el sol. ¡Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol! Perfil Latino le ofrece las mejores fotografías y el video especial que le hablará de esa historia de amor, de ese suceso que se ha quedado en su corazón. Recuerde, somos profesionales. Perfil Latino. Ya regresamos en Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Las inmunizaciones son importantes para todas las personas a cualquier edad, no solo bebés y niños. En nuestra comunidad, los adultos mayores suelen vacunarse a tasas mucho más bajas que personas de otras edades. Pero esto debe de cambiar. Todos debemos de vacunarnos. Hay varias razones por las cuales los adultos mayores y la familia entera deben inmunizarse. ¿Saben ustedes cuáles son esas razones? Las enfermedades prevenibles con vacunas no han desaparecido. Por eso yo me vacuno. Las vacunas lo ayudarán a mantenerse sano. Por eso yo me vacuno. Las vacunas son tan importantes para la salud general como la dieta y el ejercicio. Por eso yo me vacuno. Las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas son costosas. Yo mejor me vacuno. Cuando alguien se enferma, también se exponen los nietos, los hijos y los padres de esa persona. Por eso yo me vacuno. Mi familia y mis amigos me necesitan. Por eso yo me vacuno. Las vacunas salgan vidas. ¡Vacunémonos! Este video fue desarrollado por el Consejo Nacional Hispano para Adultos Mayores, NACOA, y Perfil Latino como parte del programa nacional Vacunémonos. Una iniciativa patrocinada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que informa y capacita a los adultos mayores, familias y cuidadores sobre las vacunas y la importancia de inmunizar a toda la familia, incluyendo a nuestros adultos mayores. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video.